el exploit de playstation 5 se actualiza de vuelta campeones bienvenidos amigos míos a mi canal una vez más y a un nuevo vídeo de sony playstation 5 en el cual no sé qué habrá pasado pero el repositorio de spectre dev el cual estaba pues ahí el último exploit actualizado a la 1.01 pues ahora ha pasado todo al repositorio de chendo chap que ha sido actualizado una vez más el día de ayer pues dando soporte para la versión 3.00 3.20 321 se ahora abarca muchísimos firwares pero eso sí hay que decirlo son todavía incluso inferiores de lo que era hasta ahora así que hay todavía menos chance de que tú estés por ahí abajo no gustarás por la 5.0 o 5.50 o 6 pero dos que también hubo actualización nueva de sony playstation 5 cracks y sin cambios aparentemente solamente cambios internos seguramente pues para estrechar el cerco a los hackers y que dejen en paz la consola básicamente no y bueno que tenemos en estas actualizaciones gente nada no tenemos nada simplemente se ha añadido pues soporte para firwares más bajos todavía todo esto a través de un exploit a través del web kit de la consola así que no necesitas el blu-ray ni un lector de cds nada si no necesitas gastarte de momento ni un pavo ok yo en este vídeo he probado pues la carga de ftp por primera vez ya que bueno seco chao con especter y creo que ya con la ayuda de de sistro pues la carga útil a través del formato el punto el pues ya se pueden inyectar perfectamente en este exploit web kit a través del navegador ya que antes ftp solamente salió primeramente salió para las versiones de blu-ray disc a través del exploit que actualizó pues es lérico evi pero ahora ya eso de los blu-rays es pasado porque ahora ya está todo a través del web kit y también entra aquí alguna cosa importante nuestro amigo jose vale jose está experimentando cosas y podemos añadir accesos directos super cool a las notificaciones de nuestra consola o sea simplemente es darle al botón playstation a las notificaciones y ahí puedes añadir tú mismo las direcciones que tú quieras si quieres ir a google si quieres ir al exploit de alacif si quieres ir a exploit tuyo de localhost si quieres ir a un exploit que tú conozcas que funciona bien cualquier cosa y además también se pueden añadir los shortcuts en el menú de tu consola donde tienes tus juegos y tal también puedes hacerlo ahí cosa que todavía yo no he hecho por pereza pero bueno simplemente editando lo que es el archivo app punto divi que es donde se almacena esa información que aparece ahí en pantalla pues ahí puedes añadir también tus de box settings y tus mierdas es fantástico para quien quiera probar todo esto pues estáis tardando ya en suscribiros que es totalmente gratuito os enseñaré todo siempre como se hace en el canal avances todo lo tendréis aquí sobre todo like si os gusta la información que mucha gente a veces se olvida campeones y se agradece muchísimo y ayuda para que tengamos más ganas de traeros este contenido pues que tanto os gusta y me gusta a mí no cojones si queréis utilizar cualquier tipo de exploit o esta carga FTP que yo he utilizado en este vídeo que os la dejaré como siempre toda la descripción de este vídeo lo único que tenéis que hacer es obviamente es ir a ajustes de la consola y podéis ver ahí la ip de vuestra consola en sistema información del sistema ya que necesitáis saber la ip de vuestra consola y podéis estar en cualquier firmware ya no 3.00 321 403 450 451 como máximo ok y necesitaréis ir a ajustes de vuestra conexión a internet y le daréis obviamente para ir a ajustes avanzados y vais a poner las dns en modo manual una vez esté manual tenéis que poner las dns que yo tengo puestas haces una foto pausas el vídeo y le dais a aceptar ok esperáis a que esto cargue y después a través de la guía de usuario más hasta donde se entráis dentro y se ejecutará el fantástico host de la cif pues le dais dos veces al l2 y hay gente necesitas poner obviamente pues una dirección de algún host que conozcáis yo ya sabéis que lo hago a través de localhost ya que el host de bueno el host no el repositorio echando chapa ahora está fantástico luce fantástico lo que he hecho es obviamente pues irme ahí leerlo todo ya que es muy bonito y darle obviamente a la opción de code y descargar como zip una vez lo tengas tu computadora gente lo único que tienes que hacer es darle ahí escribir cmd y ejecutar el comando python espacio host punto pi necesitas obviamente python instalado en tu computadora ok esto habilitará pues el server y simplemente en la consola tienes que poner la ip de vuestra computadora si no la sabéis abréis otro cmd ipconfig y hasta luego en ipv4 tenéis la ip yo la pongo gente simplemente iremos a una carpetita de documents en ps5 y aquí dentro pues va a cargar como no el hack mastodontes y una descargue vais a seguir los pasos que pone por ahí y veréis que pone que ya está esperando el elf por favor puerto 90 20 una vez aquí gente lo único tenemos que hacer nuestra computadora es ejecutar en este caso netcat gui una aplicación fantástica de modded warfare simplemente ponemos la ip de nuestra playstation 5 el puerto 90 20 arrastramos el punto elf ahí y le damos a inyectar veréis notificación en pantalla enseguida en la consola y os pondrá otra vez la ip de la consola y un puerto así que lo tenemos todo a través de filec y en este caso pues hacemos una conexión en ip pues ponéis la ip de vuestra playstation 5 y en puerto pues ponéis el puerto cracks y ya tenéis acceso a todo el directorio de vuestra playstation 5 campeones aquí ya podéis navegar por directorios ya podéis empezar a ir a yo que sea a system data y podéis empezar a extraer archivitos los cuales podéis empezar a modificar de una forma bastante sencilla siempre recordad de hacer una copia de seguridad de vuestros archivos y podéis empezar a modificar la sección de notificaciones y añadir pues de box settings añadir yo que sé cualquier cosa y luego nuestra consola pues punk se van a ver ahí todos los menús y la verdad que es guay porque está todo súper cool lo tienes que ir ya más ajustes guiado su área no 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 todo desde botón de playstation notificaciones pasos acceso rápido no es ningún hack ni mucho menos esto ni te va a permitir instalar juegos pero es práctico y que deseas de box settings pues pam le das ahí y todo si quieres ejecutar tu localhost ya no tienes que ir siempre ahí a la idea de usuario tienes que darle dos veces al al l2 tienes que poner ahí la ip no lo guardas ahí como un acceso directo y zasca te vas a transferencias pasca le das a tu localhost y pum ejecuta el hack easy easy si queréis profundizar más en esto me podéis seguir en twitch que tengo pensado hacer un directo pues configurando todo esto y si no pues os traeré un vídeo o si me lo pedís dais like y todo yo os traeré vídeos de todo campeones así que no os vais a perder en nada aunque como digo y refrescar la memoria para la gente que se piensa que todavía hay que este hack permite instalar videojuegos no este hack realmente lo único que te permite es ver debug settings en pantalla y cacharrear cuatro cosillas y ya que se vendrán cosillas cholas seguro pero eso tiempo al tiempo campeones